Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos. Soy Dani y me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Y bueno, yo creo que esto es un no parar en el canal porque el mercado del Atlético de Madrid está que arde. Ayer jugó su partido ante el Granada, Granada 0 Atlético de Madrid 1. Tenéis el análisis, por si aún no lo habéis visto en el canal, en The Padres e Hijos. Dejaremos una tarjetita por aquí arriba, pero es que no podemos parar porque salen noticias cada día sobre fichajes, rumores, salidas, entradas de jugadores al Atlético. Y yo creo que hay que cubrirlo todo aquí en The Padres e Hijos. Vamos a hablar sobre, ya las comentamos ayer al final del análisis, pero vamos a repetir un poco las palabras de Simeone sobre Ángel Correa en Movistar. Que, bueno, veremos a ver si deja entrever un poco lo que puede ser el futuro del delantero argentino. También de la salida de Javi Galán, que está prácticamente hecha. De hecho, esta semana puede viajar ya hacia Donosti. Luego, la llegada de King, que parece que también prácticamente hecha. Y va a ser esta semana. Y la oferta que, según apuntan desde Bélgica, ha hecho el Atlético de Madrid por Vermeeren, que ha sido rechazado. Así que vamos a dar todos los detalles de todas las noticias que vemos en pantalla. Importantes las palabras de Simeone, que las volvemos a traer, porque, bueno, están al final del vídeo. Igual hay gente que no las escuchó, no sabe lo que comentó Simeone. Y creo que hablan un poco de que con Correa puede pasar cualquier cosa. La puerta está abierta, porque Arabia Saudí tiene una muy buena oferta para él. Falta el entendimiento entre los dos clubes. Y luego que la Lidi Had resuelva los problemas con los extranjeros. El fichaje de Javi Galán y el de Moise King es inminente. Javi Galán irá a la Real Sociedad y Moise King llegará como cedido de aquí al final de temporada. Mismo caso que Javi Galán. Y luego la nueva oferta por Vermeeren y Moldovan, primer fichaje de este mercado de invierno. Ya está en Madrid y se espera que, en cuanto se haga oficial lo de Ivo Gerwig al Selfield United, también se haga oficial. No lo estamos haciendo en directo, porque ahora después vamos a grabar el análisis y reacción a Moise King, porque parece inminente. Y bueno, si se cae, pues no subimos el vídeo y ya está. Pero todo indica que mañana pasado firmará su contrato con el Atlético de Madrid. Así que no sabemos muy bien cuándo, pero nada, en estos días habrá seguramente análisis reaccionando a Moise King, para aquí la gente de Padres e Hijos. Y nada, antes de empezar con este vídeo de noticias, como siempre hacemos, os recordamos que tenéis disponibles los parches de De Padres e Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico, de padres e hijos contacto arroba gmail punto com. También a través de Twitter y de Instagram, por mensaje directo. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y para la gente que prefieráis comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, en frente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este vídeo de noticias aquí, en De Padres e Hijos. Y empezamos con las palabras que ayer, después del partido, después de ese gran Acero Atleti 1, dijo Simeone sobre Ángel Correa. Fueron unas palabras que dio para Movistar y voy a leerlas porque también hay algunos que pueden tener una perspectiva sobre lo que dice, hay otros que pueden tener otra, pero las leo y ya en comentarios nos dejáis vosotros vuestra opinión. Dijo Simeone, Así que estas palabras que ya comentamos ayer en el análisis al final del vídeo, claro, mucha gente le puede pensar que es una despedida a Correa. Creo que dijo algo parecido cuando Carrasco se fue al Alshababa a principio de temporada, pero tampoco oficializa o confirma que Correa se va a marchar. El propio Simeone dice que pase lo que pase, ya se verá lo que ocurra. A mí me recuerdan mucho efectivamente a esas palabras que dijo Simeone cuando Carrasco estaba a punto de irse al Alshababa y en el caso de Correa me suenan parecido. Lo único que aquí está el problema que venimos comentando, que la oferta por ahora no llega a las pretensiones del Atlético de Madrid. El Alshababa tiene que vender a un extranjero para poder confirmar el fichaje del argentino y son esos flecos que se tienen que solucionar. Pero creo que de aquí al final del mercado, que da más de una semana, la salida de Correa se puede desbloquear porque al final el futbolista ve con buenos ojos la oferta, va a cobrar un dineral, que yo creo que como profesional tiene que ser muy difícil decir que no. Y luego ve que la etapa en el Atlético de Madrid ha podido llegar a su fin porque no ha conseguido hacerse con un hueco. En el once este año no está siendo una buena temporada para Angelito y todas las partes pueden ver bien, con buenos ojos, la posible salida de Ángel Correa. Y Simeone no creo que hable por hablar y menos en estos términos. Sabe que la salida de Correa se puede dar en este mercado. Y qué va a decir Simeone de uno de los jugadores más importantes en su era porque nunca ha llegado a ser titular Correa, pero siempre ha sido muy importante. Yo estoy convencido que sin él el año de la Liga igual se nos va, se nos escapa. Él y Carrasco fueron los que tiraron del carro en esos últimos partidos en los que el equipo ya estaba fundido y a base de creatividad, esas ganas y esa energía que ponía Correa. Dieron muchos goles los dos, las asistencias, y permitieron al Atleti salir de esos momentos complicados, al igual que la imagen que vemos en pantalla, aquel fallo de Correa. Pero desde ahí Simeone fue a muerte con Angelito y Correa respondió y nos regaló un puntín que pasará a la historia. Y eso fue el año de la Liga. Pero las últimas temporadas las cifras de Correa son muy buenas. Lo único que este año estamos viendo una mala versión por parte de Correa. Y a mí me da la sensación de que las palabras de Simeone van encaminadas un poco, al igual que fueron las de Carrasco, a un poco de, bueno, si se va, ya sabe Correa que es una persona muy importante para mí. Es lo que creo que piensa Diego Pablo Simeone y en los próximos días saldremos de dudas qué pasa finalmente con Correa. Figura histórica, yo creo, de Correa, no solo por tantos años que ha estado, sino por todo lo que ha aportado. Porque yo veo ahora últimamente a mucha gente defenestrando un poco a Correa, diciendo que no es un jugador nivel Atlético de Madrid, pero todo lo que ha dado Correa, tanto sobre todo revulsivo, pero también como titular muchas veces, todos los goles y sobre todo la importancia de los goles, porque ha dado muchísimos puntos Correa con esos goles. Yo creo que quedan también para la historia. Yo creo que Correa es un jugador queridísimo para el Atlético de Madrid. Así que yo me sumo a lo de Simeone, pase lo que pase, todo el cariño para Correa. Y si se tiene que ir, pues desearle toda la suerte del mundo allí en Arabia Saudí. Veremos a ver qué pasa con Ángel Correa. Todavía es un poquito incógnita. Lo que no es tan incógnita es lo de Javi Galán. Porque, bueno, recordamos, hacemos un poco resumen de lo que ha pasado estos últimos días. Javi Galán se lesionó ahí en Muñoz, lateral izquierdo de la Real Sociedad, este fin de semana de la rodilla, lesión grave. Y la Real acudió al mercado y adelantó al Villarreal para conseguir la cesión hasta final de temporada de Javi Galán. Y esto está prácticamente confirmado. Falta quizás la oficialidad porque hoy Mateo Moreto ha comentado en redes sociales que ya está el acuerdo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Sería, como digo, una cesión hasta junio, parece que sin opción de compra. Y si nada se tuerce, dice Mateo, va a viajar Javi Galán entre hoy y mañana a San Sebastián para, bueno, lo típico, pasar reconocimiento médico, firmar y veremos a ver si ya está para los próximos partidos de la Real Sociedad. Esto también, por cierto, ha sido confirmado por Fabricio Romano, que también ha seguido un poco este movimiento de Javi Galán a la Real Sociedad. Sí, lo puede hacer en la tarde de hoy, ya en el día de mañana, pasará reconocimiento médico, no creo que haya ningún tipo de problema y firmará su contrato con la Real Sociedad hasta final de temporada. Es una cesión, sin opción de compra. Javi Galán en verano, a partir de junio, volverá al Atlético de Madrid y ahí ya se decidirá cuál es su futuro. Si sigue en el Atlet, igual el próximo año sí que puede tener un hueco porque hay salidas y eso puede facilitar el puesto a Javi Galán. Veremos cómo está todo en verano o ya que se busque otra salida, seguramente si es una salida puede que sea un traspaso. Incluso si lo hace bien, la Real Sociedad imagino que esté interesada en Javi Galán de cara a la próxima temporada. Así que le deseamos lo mejor a Javi Galán en esta cesión. Ojalá no nos la nie mucho porque, bueno, al final yo la Real Sociedad sí que la veo como un rival directo. No creo que vaya a cambiar por completo la dinámica de la Real Sociedad pero sí que es un jugador que, oye, que puede aportar cosas en la Real porque creo que sí que va a jugar. Y ahora la Real Sociedad está un poco más lejos pero en los últimos años es un equipo que ha estado metido en la lucha. Luego también está en esos octavos de final de la Champions League y creo que puede ser un fichaje interesante para Immanuel Alguací. Lo único que es un chico que creo que desde que vino ha trabajado, no ha tenido las oportunidades. Cuando ha podido jugar tampoco ha cuajado, ha generado algo de dudas. Pero es que adaptarse a un equipo de élite, a un equipo como el Atlético de Madrid no es fácil y a ver si el próximo verano lo consigue hacer. Y nada, lo mejor del mundo para Galán. Sí, tendrá esa competencia en la banda izquierda con Tierney tras la lesión de Aya y Muñoz. Y lo que dice, va a jugar Champions League, va a seguir jugando Champions League porque ya jugó, de hecho, ante el Celtic de Glasgow en Celtic Park en ese partido del Atleti. Así que, oye, también toda la suerte del mundo para Javi Galán excepto cuando le toque enfrentarse al Atlético de Madrid que esperemos que ahí el Atleti se imponga a la Real Sociedad. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Parece que la llegada de Javi Galán, como decimos, es inminente a Donosti y a la Real Sociedad y también parece que la llegada, en este caso, de Moise Kinn a Madrid al Atlético de Madrid también es inminente. Porque es verdad que vemos en pantalla el escudo del Bayern Leverkusen y es que ayer por la tarde, Florian Plettenberg, periodista alemán comentaba que el Leverkusen había entrado en la carrera por Moise Kinn que había preguntado por él, pero que aún no había tomado una decisión. Sin embargo, esta noticia puede ser verdadera, no lo niego pero es verdad que el Atlético de Madrid ya lo tenía bastante encarrilado de hecho, el propio Mateo, Moreto, Fabrizio Romano han seguido diciendo que lo de Moise Kinn por el Atlético de Madrid entre Juve incluso y el Atlético de Madrid estaba todo acordado así que lo del Leverkusen no ha sido más que una intentona final que de hecho, incluso Fabrizio Romano ha confirmado que Borja Iglesias finalmente puede ser el elegido por el equipo de Xavi Alonso para reforzar esa delantera de cara a la segunda mitad de la temporada. Por cierto, también, hoy Javier Gómar en el Mundo Deportivo ha comentado que entre hoy y mañana Moise Kinn va a llegar a Madrid y va a pasar el reconocimiento médico va a firmar e incluso Nicolo Schirra decía que podía estar en la convocatoria ante el Sevilla yo no sé si va a llegar a tanto que podía ver el partido. Sí, Javier Gómar ha dicho que podía verlo en la grada pero Nicolo Schirra creo que ha dicho desde Italia que incluso podía jugar, yo lo veo bastante complicado pero bueno, lo que es cierto parece es que va a llegar ya y se va a poner a las órdenes de Simeone. Hombre, eso no creo que sea así porque según han comentado en Italia cuando se ha hablado un poco de la situación del jugador hablan de que aún le quedan tres semanas de baja por lo tanto me parece algo complicado veremos cuál es el pronóstico del reconocimiento médico porque ahí se determinará cuál es el estado del futbolista es un jugador que lleva más o menos mes y medio lesionado y claro, tiene que tener un tiempo de recuperación si acaba firmando seguramente esté en la grada y veremos cuándo puede estar recuperado porque si le quedan tres semanas aún le faltaría incluso para poder empezar a entrenar con el grupo un fichaje que por desgracia ya hemos visto en el Atlético de Madrid que se han fichado futbolistas que vienen lesionados claro, ejemplo el de Reguilón Dembélé que vino con esa lesión en el brazo en el caso de Reguilón ya fue por demás porque hasta casi el Mundial no puede jugar hasta mediados de noviembre no se recuperó y no sé, fichar a alguien que no va a poder jugar me parece un poco extraño en el caso de Moisequín es una lesión menor pero bueno, el jugador viene lesionado parece ser que entre... seguramente ya sea mañana llegue a Madrid firme su contrato con el Atlético de Madrid pase reconocimiento y al igual que Javi Galán mismas condiciones cesión hasta final de temporada sin opción de compra el Atleti pagará en torno al medio millón de euros para hacerse con sus servicios hasta final de temporada aparte de la ficha del futbolista que también se hace cargo el Atleti vendrá a hacer competencia con Álvaro Morata principalmente porque Memphis sigue siendo una incógnita y al parecer no tiene nada que ver con la salida de Correa si finalmente Correa se queda habrá otro delantero más es más por las dudas que está generando Memphis porque es un futbolista que no está aportando prácticamente nada y Moisequín sí que entra en ese perfil como Morata un futbolista físico que puede ir al espacio fuerte en los duelos luego las cifras goleadoras son las que son pero en el análisis y reaccionando es ya cuando profundizaremos un poco más en el jugador cuál ha sido su rendimiento en Italia en Inglaterra porque también llegó al Everton traspasado de hecho la Juventus fue el equipo que fichó de nuevo al jugador el pasado verano incluso probó suerte en la liga francesa en el Paris Saint-Germain donde yo creo que cuajó su mejor temporada la verdad es que toda la razón no sé qué me ha pasado en tono de mea culpa porque se me había olvidado por completo que estaba lesionado Moisequín y he leído mal el tuit de Menicolo Sira dice que podía estar en la grada del Metropolitano es verdad que ahí en tono de mea culpa como digo y que llega lesionado también lo comentaremos un poco más en profundidad en el análisis y reaccionando lo que vamos a grabar a continuación y que veréis en el canal pero bueno parece que ya está prácticamente hecho como decimos y que llegará entre hoy y mañana para pasar el reconocimiento médico y importante esto no tiene que salir Correa para que llegue Moisequín es algo que ya han comentado tanto David Medina de Marca como Mateo Moreto estos últimos días parece que ya está hecho y no tiene que salir Correa y veremos a ver si sale Correa llega otro jugador para sustituir al argentino como parece también que va a llegar Quint estos próximos días a Madrid ya está en su caso Moldovan aquí vemos vídeo de relevo como llegaba con sus maletas al aeropuerto de Madrid Barajas y de hecho ha dicho algunas palabras desde Rumanía he leído algunas declaraciones de periodistas y de exjugadores que aún no se podían creer demasiado el fichaje de Moldovan por el Atlético de Madrid diciendo que hay muy poquitos jugadores rumanos que lleguen a jugar en clubes de tanto nivel pero bueno va a terminar siendo el portero suplente del Atleti por detrás de Jan Oblak y solo falta que se haga oficial también un poco relacionado con lo de Kervitz al Sheffield United también si alguien sabe en comentarios porque es algo que hemos hablado en los últimos días si es Moldovan o Moldovan para pronunciar bien su nombre no llegamos al rumano y bueno si hay alguien que sabe rumano sabe cómo se pronuncia ese tipo de nombres que nos lo deje en comentarios porque siempre nos gusta pronunciar bien el nombre de los futbolistas y es un fichaje sorprendente para todos porque hasta hace una semana que es cuando salió el interés y todo se formalizó muy rápido no conocíamos prácticamente al portero sí que está siendo el portero titular de Rumanía pero viene de la liga rumana y la verdad que ha sido una sorpresa que fiche por el Atlético Madrid interesaba a otros equipos como puede ser en España el Real Betis pero el Atlético de Madrid se adelantó va a llegar por 800.000 euros el futbolista la primera temporada va a cobrar algo menos de un millón de euros lo único que es un sueldo que va a ascender temporada tras temporada y luego el Atlético ingresará dos millones y medio de euros por la venta de Ivo Gerwig así que otros beneficios para el club y la idea es que sea el segundo portero y al ser y ocupar esa posición en principio no va a tener que jugar porque si juega es porque se ha lesionado Oblak así que esperemos que no tenga gran protagonismo porque Oblak es fundamental ayer lo volvió a demostrar aunque anularon esa falta anularon esa jugada por falta sobre Hermosa hace un auténtico paradón y lo que hizo también en el derbi así que nada Moldovan es el nuevo portero suplente del Atlético de Madrid sí parece que incluso para esta temporada y cinco más según se hablaba que va a ser el contrato de Moldovan así que también bienvenido al Atlético de Madrid toda la suerte y claro esperemos que no le veamos mucho porque eso significará que Oblak está lesionado y eso es una malísima noticia para el T pero bueno toda la suerte también para Moldovan y oye que si le gana el puesto a Oblak sería increíble pero oye todo puede pasar en esta vida pues si le gana el puesto vamos tenemos aquí a reencarnación del Eddias y vamos a cerrar este vídeo de noticias con Vermeeren Arthur Vermeeren centrocampista del Amberes y es que en el mercado de fichajes de ayer comentábamos que bueno esa información que decía Mateo Moreto de que el Atleti estaba interesado de que había seguido muy de cerca a Vermeeren Fabriz Romano confirmaba esta noticia sin embargo desde Bélgica han dado más detalles de esas negociaciones entre el Amberes y el Atlético de Madrid y han comentado que el Atleti ha llegado a ofrecer ha llegado a hacer ya una oferta oficial de 12 millones de euros al Amberes por Vermeeren sin embargo esta oferta ha sido rechazada por el Amberes ya que piden 30 millones de euros según los medios en Bélgica también comentan que el Bayern Leverkusen el Tottenham y el Leipzig están muy interesados y de hecho Sacha Taborieri desde Bélgica dice que el Brighton tiene una ligera ventaja porque ya lleva siguiéndolo mucho tiempo y Vermeeren lo que va a priorizar es el proyecto deportivo y parece que le están convenciendo desde Brighton Sí, como que la idea de fichar por el equipo de Cervi le gusta tal y como es el futbolista creo que encaja muy bien en el Brighton al igual que encaja también muy bien en el Atlético de Madrid porque el Atleti estamos viendo un equipo que apuesta por el balón y es un futbolista con muy buenas cualidades técnicas y luego también es ese medio centro de corte defensivo que tanto necesita el Atlético de Madrid creo que al final también el que ficha Vermeeren está comprando un proyecto deportivo para muchos años solo tiene 18 años y la irrupción que ha tenido en Bélgica es tremenda hoy es hablar de él en Bélgica y son todo maravillas tiene un valor de 30 millones justo es el dinero que pide el Amberes por él y al parecer el Atleti ha hecho esa oferta de 12 millones de euros que ha sido rechazada ya hay varios periodistas que han confirmado como puede ser Matei Fabrizio que hay negociaciones entre los dos conjuntos pero que también el Amberes bueno, si no acaba saliendo tampoco ven con malos ojos que se quede porque la idea del Amberes era que el equipo que fichase a Vermeeren dejase al jugador cedido 6 meses y luego ya en verano se va al equipo que haya pagado por él algo que está haciendo en muchas ocasiones el City y es lo que le ha servido para fichar a futbolistas como Echeverry o a Julian Álvarez porque al final el equipo de origen oye, consigue esos 6 meses el otro equipo se verá beneficiado porque seguramente pague algo menos por el futbolista y todo está que arde en el tema de Vermeeren porque hay muchos equipos interesados el Atleti está en busca de ese centrocampista ahora mismo parece ser el favorito pero también Mateo hablaba de Biffers ha hablado de Kessie y otros dos jugadores que él denomina tapados que seguramente sepamos quiénes son en los próximos días pues veremos a ver porque según Mateo el Atleti está buscando un centrocampista veremos a ver si es Vermeeren si es otro jugador pero aquí estaremos en de Padres e Hijos para comentar toda la información en cuanto a ese posible fichaje para el centro del campo que nosotros vemos como ya decimos siempre muy necesario para el Atlético de Madrid así que nada con Vermeeren cerramos este vídeo de noticias aquí en de Padres e Hijos un vídeo de noticias donde hemos repasado lo más interesante lo más importante de estas últimas horas porque ya de hecho tenéis un mercado de fichajes de ayer mismamente pero se van ampliando esas informaciones hemos hablado sobre Correa y esas palabras de Simeone que bueno muchos podrían considerar que es una despedida veremos a ver si finalmente sale Correa también la salida de Javi Galán a la Real Sociedad que parece prácticamente hecha como también la llegada de Moisequín a Madrid para pasar reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y por último hemos hablado de Vermeeren y esa oferta rechazada de Lamberes de 12 millones de euros por parte del Atlético de Madrid así que aquí cerramos ha sido un placer Diego igualmente Dani nos vemos mañana ya seguramente porque el análisis y reaccionando a Moisequín lo vamos a grabar a continuación pero bueno según vaya avanzando el fichaje ya está en Madrid y tal va a ser dar al botón de publicar y ya estaría disponible en el canal mañana también habrá la previa de ese Atlético de Madrid Sevilla que hay un partido importantísimo y vital en esta temporada como son los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Sevilla así que nada nos vemos en nada se vienen días muy intensos por aquí en el canal porque el mercado del Atleti ahora mismo ha explotado un poco con tantas salidas y nada esperemos que os haya gustado el vídeo y lo dicho nos vemos muy prontito pues muchas gracias por ver este vídeo a todos los que os pasáis aquí en Youtube también en Inbox y en Spotify y nada para la gente aquí en Youtube podéis dejar en comentarios que os ha parecido el vídeo que opináis de las palabras de Simeone sobre Ángel Correa que opináis de la salida de Javier Galán y de la llegada de Moisequín al Atlético de Madrid y sobre la oferta rechazada del Atleti por Vermeiren así que nada Twitter y Instagram y Twitch donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo